Y que te explote la nota, bien borracho los locos, al igual que yo Vamos a hacerlo sin ropa, vamos a hacerlo sin ropa Y que te explote la nota, bien borracho los locos, al igual que yo Vamos a hacerlo sin ropa, vamos a hacerlo sin ropa, al igual que yo Con ella me juqueo, veo, 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 una chica bien bonita y lo que quiere es fuenteo Con ella yo me enchuflo y no me quiero despegar, toda la noche tra tra tra, vamonos a la oscuridad Con ella me juqueo, veo, 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 una chica bien bonita y lo que quiere es fuenteo Con ella yo me enchuflo y no me quiero despegar, toda la noche tra tra, vamonos a la oscuridad Bien duro, bien duro, si la pego al muro o en la esquina es castigo seguro Si me explota la nota, yo quiero pelea Lo mismo te bailo por la linda que la juega Eso de ese abuelo, de la TV huela Si se suelta una golita, pártele la abuela Me gusta lo bueno, y esta está bien buena Vamos a darnos un tequila y olvidar las penas Y baila hasta abajo, conmigo hasta abajo Besarte la piernita sin pasar mucho trabajo Eso de ese abuelo, de la TV huela Si se suelta una golita, pártele la abuela Eso de ese abuelo, de la TV huela Si se suelta una golita, pártele la abuela Pártele la abuela Y que se explote la nota, bien borracho lo loco Al igual que yo Vamos a hacerlo sin ropa Vamos a hacerlo sin ropa Al igual que yo Aprovechamos de la borrachera Entramos en calor en vídeo de nuestra loquera Hasta que encontramos, la pasión al diente Y ya yo estoy muy ready, mami, pa' pegarte el diente Tú si eres caliente, y yo bien valiente Porque pa' meterte en mano hay que estar de mente Eso de ese abuelo, de la TV huela Si se suelta una golita, pártele la abuela Más de tres botellas, pártele la abuela Sabes que mañana estoy de carne, pollo y sopa No me importa nada, si la nota es loca Esa nena termina con bicho bien la boca Dentro de ese abuelo, de la TV huela Si se suelta una golita, pártele la abuela Dentro de ese abuelo, de la TV huela Dentro de ese abuelo, de la TV huela Dentro de ese abuelo, de la TV huela Si se suelta una golita, pártele la abuela Que te explote la nota, bien borracho lo loco Al igual que yo, vamos a hacerlo sin ropa Vamos a hacerlo sin ropa Al igual que yo Y que te explote la nota, bien borracho lo loco Al igual que yo, vamos a hacerlo sin ropa Vamos a hacerlo sin ropa Al igual que yo Oye, una vez más se presentan Al negocio del odio y la envidia Los que no fallan Wariolex y Geray Con Villa Es que los ritmos se guían No confunda la humildad No olviden un lambón Carly Esto es algo diferente Un poco de roquetón Yeah Stray con la perla del sur You know how we do, pa Farro Pero no hay otra Pero no hay otra